Al igual que el juramento hipocrático que no habla de procedencias, Euskal Herria Bildu apuesta por una sanidad pública, gratuita y de calidad para todas las personas. Para Euskal Herria Bildu, el derecho a la salud y el acceso a la sanidad son ejes fundamentales para las personas que habitamos en Euskal Herria y por eso apostamos por un sistema de salud de carácter público, universal y gratuito. La salud no puede ser un lujo al servicio de unos pocos, ha de ser un bien compartido y trascender la propia asistencia sanitaria. Por tanto, cuando hablamos de este derecho nos referimos también a la prevención de enfermedades, a la salud laboral, a la higiene alimentaria y a las condiciones medioambientales que garanticen el desarrollo y la calidad de la vida de las personas. Y cuando decimos personas no ponemos restricciones. El juramento hipocrático que realiza el personal sanitario cuando adquiere el compromiso ético con la salud de las personas no habla de negarle la atención a nadie en función del color de su piel ni de su lugar de procedencia. Y así como no permitiremos discriminación alguna en la atención sanitaria, tampoco toleraremos que se siga privatizando la sanidad, tal como se ha venido haciendo los últimos años, privatizando y externalizando servicios, con la consiguiente pérdida de empleo público. La pretendida buena gestión dosaquidecha solo ha servido para aumentar los servicios de las grandes empresas privadas en detrimento del desarrollo y la calidad de los servicios del sector público. Desde Euskal Herria Bildu nos comprometemos a establecer medidas concretas para recuperar la calidad asistencial y la confianza en la sanidad pública, colocando a la sociedad y a los profesionales de la sanidad en el centro del sistema.